Buenas y buenas youtuber amigos, youtuberlandia, facebook, quien sea que esté escuchando esto Estamos de nuevo con la continuación de la serie de Castlevania Que si Dios quiere y todopoderes se puede, deberíamos poder terminarla de una maldita vez Aunque dudo, porque este juego creo que da para casi 20 episodios si no me equivoco Más o menos, aquí estoy con Luciano, él va a estar jugando hoy la tanda de esta vez Para tratar de completar el juego y poder acabar la maldita historia de los Belmont de esta parte Así que bueno, te dejo a mi compañero que lo hagas tú Cuidado por la hard Cierto que habíamos quedado en... Habíamos quedado en el pozo después de superar el... ¿Cómo se llama esto? Los retos Creo que había que bajar Hay que subir Ah, hay que Hay que subir Ahí, por la columna Ahí te subís para arriba Ahí de acá sí Estábamos, si no mal me acuerdo, en el laberinto ¿Eh? Sí No sabíamos qué hacer No sabíamos qué hacer Tienes que encontrar las torres, ¿no? Para desbloquear las misiones Ah, las torres, me falta desbloquear las torres Lo que sí me acuerdo, el control de... Ahí, ahí El cortador de disco, el... El cortador celestial, una cosa así Acá creo que necesitamos una araña Sí, creo que para eso te falta encontrar, ¿no? Porque sí creo que las mejoras de vida... Sí, no, por ahora tendremos que sosegar un poco las... No me acuerdo si ya pasamos el laberinto o estamos por pasar el laberinto Es una cosa que estoy un poco confundido Creo que las habías pasado como la otra vez Una parte, creo, pasé del laberinto yo Pero no me acuerdo si las pasé todas Yo resolví ya el resto del laberinto, de la puerta Ya desbloquear de forma directa Ah, la puerta Hasta acá habíamos llegado nosotros Acá tendría que aparecer un troll Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está Tenía que estar, cuidado Cuidado, viene Deporate que hay también hay que extirer el laberinto, para ver No, no, no Ay, de ahí está Peque resistente Te vas a mirar Yo taré Yo tengo ese Conmigo Ahí Yo tengo En 14 Son ¿Qué? ¿La torre? Estamos hablando de dos juegos a la vez. Estamos jugando a este banco y a este banco. ¿Qué? 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 ¿ık que? ¡Ey! ¡Tiene! 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 Y te dan... Cuatro grita. Te dan un cristal completo. Un cristal completo. ¡Ah! Y cierto que el agua bendita te da como un escudo de protección. ¿Cierto? Cuando tenía activada la... La magia... ...lipidosa. Ahí está. Es con... Sí, sí. Acordate que tiene que entrar rápido en el pozo, eh. Es cierto también. Dale. Dale. Ah, me acuerdo. A la izquierda hemos quedado en las catacumbas. Y la luminosa no la vas a recargar. Espera. Cuidado, vienen los esqueletos. Sí. 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 Ya... ¿Dónde hay que ver? ¡Suscríbete! 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 Ahora que te dejes que falle otra opción y lo viste Comienza a ver lo molesto que soy Pero te dejes que dar a la gema Si Ahora que lo quiero mal Listo, ahora la gema Porque ya te voy a largar otro mas Bueno Te saca la escena y tal No me encanta No, esa escena no te la deja adelantar De vida Al menos de vida Ahora bueno, tenes que debilitar ahi y escapar Otra de la pared, la mierda Con las cuchillas Jajaja Y el equipo O ha visto lo que era el tal Otra vez el equipo No me quedo sin magia eh Listo, sale de la cueva Supongo Este era el único secreto Ya esta, no hay otro secreto en la zona Hasta ahi dije yo Ahora tienen que subir ahi Tengo que hacer cagar a eso Tengo que hacer cagar a eso, creo que infelices Hay un generador de cosas Allá para las piedras Pero ya tienes un cristal completo No bajes Tienes que ir al final del camino ese Allá esta el hueco de la fosa que te llevará a la salida No, por ahi no No, por ahi no Asi viene Si, pero es una trampa de doble fino Que? Solo digo Ese es un borde de cristales Pero ya tienes el cristal lleno Otro pergamino Según parece la reliquia que se oculta en la abadía No solo posee el poder de destruir a los vampiros Sino que ademas se puede combinar con magia luminosa Para proteger a su dueño Oh dios mio, como me gustaría tener en mis manos ese artefacto En un momento como este rodeado por vampiros y otras criaturas de la noche Como siempre, estos tipos No agarran las cosas Pero tienen tiempo de textear todo lo que hacen Y este es el relato de un caballero caído Me temo que me he roto la pierna al caer en este hoyo Así que no creo que salga de el en un buen rato Parece que los vampinos mantienen wargos y criaturas vivas Presas en las celdas Sospecho que para alimentarse de ellas En caso de que se queden sin humanos Si he de morir por la hermandad Al menos espero no convertirme en la próxima comida de estos terribles Horribles, perdón Chupasangre Exacto Osea Se cagan muriendo Los cagan matando Pero ellos tienen tiempo de textear Tienen tiempo de textear Todo Tienen tiempo de textear Absolutamente todo Tienen tiempo de textear Absolutamente todo Otra vez te caindo No se Yo ya me di cuenta de lo que pensamos, se rompió la vega, así que estoy jiqui Hace mucho que no lo tocas, por eso está perdido Tiene sus trampas, como con todo No te preocupes, al final ha sido reclamada por el día pasado, ha perdido casi toda la vida Vale, tírate mi hijo Claro que no Si, ahí Ahí está la salida No hay nada por eso Creo que no, solo huesos Estás en, no sé si las catacumbas estarían en lo correcto Eh, cuidado, aquí viene el ejército de esqueletos rompeculos No, no faltan... más que más de 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 menos lo que no tengo es no hay mas que de fuerza este aqui no ah no tiene agujeritas te ves muy poludo la existencia lo que te hará ya te digo no eres desconfiado y mira lo que te ha pasado a ver te has confiado mira lo que te ha pasado a ver ahi sale nuestro amigo pero contra que lo usaste? los esqueletos pero los de la segunda fase? no 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 la primera ay por dios usalo contra los de la segunda que son mas no contra los de la primera los de la primera son pagos ahi esta en los de la segunda bien salia ahora antes de que resuciten los demas ahi tenes para recargar tu mas que te paso ahi tenes para recargar tu mas que te paso ahi tenes para recargar tu mas que te paso no nada será que aqui cuando lo osea lo juego lo jugué la primera vez que no tenia ni idea de como era osea tenia una sensacion de ansiedad porque no sabia que mierda que iba a aparecer lo jugué ah lo jugué todo ah lo jugué todo? si bien bien a ver que tenemos para comprar a ver que tenes para comprar tenes solo 6000 y cuando no Gracias. Creo que me habías dicho esta, la de 6000. Que era para... La de... sí. La de... Kamehameha este. Esa, la de Kamehameha de... Milosa. Y después se desbloqueaba la... Otra máquina, ¿no? Exacto. ¿Lo compró este entonces? Sí, compró la de ese. Te va a servir. Vamos por los 20 minutos. ¿Vamos por otro capítulo? Sí, tranquilo. Está bien. Está bien. Ah, acá vamos contra los labyrinth. Los labyrinths. Sí. nachos. ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy dices, amigable! ¡Suscríbete! para recargar más. Y ahora paseas por todos los laberintos. Próximo que yo odio los laberintos cargar Perlin. Los laberintos son las cosas más dadas vueltas de juego. Osea están muy bien construidos pero si no le agarran la mano... Porque en el Resident Evil 4, creo que hay un laberinto también la primera vez que hago Perlin. Es un tema hermano. A mí me acordaron en el soltador. ¿Para que te subes acá? Ah, eso es porque tienes que mover esas columnas. Tienes que darle un golpe con el guantelete y moverla. Para poder pasar a otra área. Desde abajo. Tienes que golpearla desde abajo en donde apunta el riel. Ahí, desde donde voy a estar tenis que darle un golpe y empujarme. Ajá. Primero paseas por ahí. Si, no es así. Yo termino. Si, no es así. Por eso a mí me acordaron. No sé, a mi me acordaron. Exacto, por eso tenes que tener cuidado con esos duendes, son los dolores de cabeza Ellos no te dejan tranquilo ni en ningún momento Vos tenes que andar con el mayor de los cuidados porque los infelices no te dan tregua Ya encontré otro cristal de vida Perfecto Aca no conseguí matar, si no tienes mapa Es un detalle, no lo voy a jugar Eh, tenes que saber que mover este lobo Eso tienes que atravesarlo con el ataque cagado Que raro, deberías poder. Ya tengo. Ah, perfecto, ya sumiste la magia. Magia suma al máximo. Creo que todavía le falta. Sí, como tres o dos más. Ah, es que tema con esos duendecitos malditos que son los habitables. ¿Y este qué? Debo hallar la forma de alcanzar el otro lado de los jardines. ¿Será posible saltar sobre estos setos? Ahí es donde aplica lo que te dije. Tienes que mover el pilar que subiste antes para poder pasar al otro lado. ¿Será posible saltar sobre estos setos? He visto huellas en la nieve junto a una de las columnas de piedra. Sugiere la posibilidad de que esta haya sido movida recientemente. Si tuviese fuerza necesaria para mover una roca de semejante tamaño, tal vez podría usarla para saltar al otro lado. ¿Eh? Ahí te lo está diciendo el mismo juego. Tienes que darle un pedrazo a esa columna que viste antes. Sí. Puedes darle un fuerte pedrazo y ahí te vas a poder mover. Bueno, no sería la primera, ¿eh? Ahora, ¿dónde quedó la pierna? Tienes que dar vueltas hasta que veas la columna otra vez. Es lo cagado de los jardines. Siempre hay desastres cuando hay. O sea, de los que... Ah, es vuelta al principio. Es el principio. ¿Que estaba a tu izquierda o a tu derecha? Por aquí creo que me metieron. Sí, ahí estaba. Por ahí abajo. No, para acá. No, no, ahí está ese. Ese dale con el guante eléctrico. ¿Te acordás como era? ¿Ves? No era tan difícil. Bien, ahí te vas trepando. Y ahí vas a poder saltar a la pared de ese lado, ¿ves? Es hacia abajo con el control. O sí, por lo menos una cosa así. ¿Ves? Ahora podiste cruzar al otro lado. Ahora necesitas una hormiga para poder abrir los canales. Y acá viene el... El rompecabezas. Este ya lo resolví yo en la vez pasada. Pero igualmente necesitas la araña para poder cruzar. Cuidado con los duendes de mierda. Necesitas una araña para hacer un camino y... Voy a ver. Nada por ahí, la araña. Nada por ahí, la araña. Nada por ahí, la araña. Estas algunas. Estas unos años por ahí. No. Tenemos queBS. O. Estas unas. Estas pasadas. Estas pasas. Estas pasas. Estas pasas. Ahora tenes que ir y hacer el cohen de romper la vela, por la arañita. Tienes dos caminos y dos verges que romper. Ahí hay uno. No, por ahí no estás dando la vuelta. Abajo. Ahí va a poner la calaraña, entonces va a poder cruzar. Todavía no mates a la araña, fijate si hay una para completar. Va bien, creo que otro más abajo. Uno más abajo, creo. Que era tanto la vuelta. No, por el otro lado. Por abajo, por abajo. Tienes que dar la vuelta, estás para abajo. Por acá. Eso es arriba. Sí, pero por acá se ha dado la vuelta. Eh, también eso. Los caminos son de extraños. Y das unos tiros más o menos. Acá está. Ahí, esa puerta tenes que abrir también. Listo. Y ahora puedes hacer el puente del otro lado también. Que era por ahí, si no mal me acuerdo. Era por el otro lado. Estaba yendo bien. Es hacia la derecha. Por ahí. Por ahí. Ahí das la vuelta. Abajo. ¿Ves? Ahí hay para poner otro puente. ¿Ves? Ahí le uní todos los caminos. Entonces ya te quedas con tu puente. Esto es tan difícil. Si. Era el único que te ha faltado, ¿no? Si. Ahora puedes hacer el... Podés volver. Por donde viniste. Bien. Y hacer la misión que te queda pendiente. Que es el rompecabezas. Ah, ahí hay un cuerpo. Que se durmieron los puentes. ¿Sabes lo que dice? Seda de araña. Uno de los materiales más fuertes conocidos por el hombre. Existen muchas variables. Algunas más resistentes que el más de acero. Por aquella produce una de las arañas gigantes. Notablemente resistente. Y extremadamente caro. Dada la dificultad de conseguirla. Hay unas notas grabadas en la parte trasera del pergamino. La gente de Wiggle ha guiado hasta los jardines abandonados de castillos. Si consiguiese poner mis manos encima de algo de esta valiosa seda. Podría abandonar a la hermandad como alguien rico y poderoso. O sea, concentra en la riqueza y se albeda. En la seda se está ocurriendo, te juro. Todo por tras de ir al... Acá hay otra. ¿Eh? Hay otra... 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 Otra raña. ¿Sabías que había uno más? Eh... Nunca... Nunca sobras el saco. Otra... 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 A pegarme en la cara, la daño. Un poco de hilo que me dijeron ahí. No sé por qué en las arañas te voy a decir. Hay muchos que me provocan merges... ¡Para ganar! ¡Para ganar! ¡Para ganar! Yo andando, buscando, ¿no? Eeeeh, ya casi se acerca de él ¡Para ganar! ¡Para ganar! Acá encontramos... ...la gema roja Ya casi van los 37 Ah, bien, tranquilo También he conseguido la gema roja ¿Quién es? Eeeeh, el rato de los azul ¿Para ganar? ¿ Gracias.